Desde que te vi Adelante Angélica Qué arregladita, qué bien te ves Gracias ¿A dónde vas? Pensé que estarías descansando Franco me pidió que lo acompañara a una comida de negocios Pero ahora tú no estás como para estar haciendo apariciones sociales Has tenido un día horrible Pues sí, pero él insistió Franco está muy afectado por todo lo que está pasando en su matrimonio No debes juzgarlo, Angélica Ahora está cegado, cegado por el dolor ¿Y el mío no cuenta? Bueno, no lo estoy negando, pero... Solo quiero que sepas que yo te entiendo, tanto a ti como a él Y que realmente espero que esta situación entre ustedes se pueda componer Tienes razón, discúlpeme A veces se me olvida que tanto el señor Abelardo como usted son sus padres Y es una situación muy complicada Sí ¿Quieres que hable con Franco para decirle que no quiere salir hoy? No No, si él quiere que vaya con él como su esposa Pues prefiero evitarme un problema con él De verdad se ha vuelto tan difícil para ti estar con mi hijo Lo que es difícil Es que Franco se olvidó de su papel de esposo Y ahora, con lo que tiene con Laura Bueno, bueno, eso fue un gran error de Franco Un error que cometió porque no sabe cómo acercarse a ti Sí, ya ha hecho que cometa tantas tonterías Sí, vi, esta fue la peor Bueno, si estás decidida a ir a ese evento con Franco Tengo unos aretes que irán muy bien con eso que te has puesto Voy por ellos Gracias Se te ven muy bien los aretes, Angélica Muchas gracias por prestármelos Se te ven mejor que a mí Deberías usarlos más seguido Y retomando el tema de Franco Yo, yo te recomiendo que no respondas a sus provocaciones Y mucho menos a las de Laura Porque solo te vas a hacer más daño Señora, yo lo único que quiero es que me devuelvan a mi hija Usted me tiene que entender, usted es madre Por eso te hago estas recomendaciones Para que Andrea esté bien Pues sí, tienes razón Yo no puedo estar arriesgando la seguridad de mi hija Por mi orgullo Muy bien, Angélica Me gusta verte fuerte Actuando también con la cabeza No solo con el corazón Esa es la única forma que vas a lograr recuperar a tu hija Y si Franco quiere que juguemos a la pareja feliz Pues lo voy a hacer Ay, me gustaría tanto que eso no fuera un juego, Angélica Que tú y Franco pudieran Permítame Hola, tía Bueno, tengo una comida con Franco Voy para allá ¿Qué pasa, Angélica? Un problema familiar Ay, hija ¿Con cuántos problemas puedes cargar tú? Vamos Ven Gracias Recapacita, hijo ¿Qué ganas con crear ese infierno Si tú también vas a tener que vivir en él? Papá, yo siempre he cedido ante todos Pues ahora las cosas se van a hacer como yo diga ¿Tú realmente crees que así vas a lograr que Angélica te ame? Pues no lo sé Lo que sí sé es que va a entender que finalmente Pues no puede seguir viviendo de sueños que no se van a cumplir, papá ¿Pero eso solo la va a hacer más infeliz? No La va a hacer entender Y asumir su responsabilidad, que es mi esposa Franco, no voy a poder ir contigo Hay un problema en casa de mi hermana y tengo que ir para allá ¿No te puedes inventar otra excusa? Es verdad, Franco Yo estaba junto a ella cuando la llamó Ophelia Las cosas están muy graves y me tengo que ir Muy bien, entonces yo voy contigo ¿No puedes entender que es una situación familiar y tengo que ir sola? Con permiso Hey, hey, Angélica, ve, Angélica Franco, Franco, por favor Por favor Tienes que respetar las necesidades de Angélica en este momento Papá, ¿por qué no quiere que vaya con ella? Me está ocultando algo No, hijo No quiere que vayas porque ya no siente que tú seas un apoyo para ella Vas a agarrar el bastón así de papá Y lo levantarás Ay, pero qué bonita imagen Bueno, ganador del padre del año, pues ¿Por qué no te sales de aquí y nos dejas en paz? Nadie te llamó Ay, ¿estás enojado? No, no estoy enojado Pues sabes, tampoco deberías tratarme de esa manera Tú deberías estar muy alegre Porque al fin y al cabo quien decidió quedarse en mi casa fuiste tú Y yo creo que es una bendición al menos para la niña, ¿no? Así Andreita estará bien cuidada No, si bien cuidada sí va a estar porque aquí estoy yo, que soy su papá A ti no te ha importado nunca la niña, ¿no? Acéptalo, Laura ¿Tú peleaste la custodia para qué? ¿Para castigar? ¿No? ¿No es así? Sí Sí Y ahora que tengo todo lo que quiero ¿O para qué fingir? Ya no vale la pena fingir, ya conseguí todo lo que quería Me quedé con los bienes que quería y hasta con la niña Digo, si ya logré todo No tenemos por qué pelear Te propongo que seamos buenos amigos A ver, Laura, dime una cosa ¿Qué ganaste con todo esto, eh? Verte miserable Eso gané Hacerte infeliz a ti y a esa niña ¿Y qué culpa tiene mi hija? No Solamente el hecho de ser tu hija Pero ella a mí no me importa para nada, ¿eh? No, 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 ya sé que no te importa para nada De hecho, nunca te ha importado, ¿eh? Ahora, si no te ha importado Y ni siquiera la has tomado en cuenta para nada ¿Por qué no dejas que se vaya con Angélica? No ¿Por qué no dejas que esté con ella? No, 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 no No, no, imposible ¿Y sabes por qué? Porque yo sé que algún día Angélica y tú Van a estar juntos Y yo quiero a esa niña conmigo La quiero Porque es mi garantía De que nunca Podrán ser felices ¿Ves? Eso Siéntate, por favor Siéntate, por favor Tienes que tranquilizarte Y tratar de entender Que ella tiene que irlo asimilando poco a poco Tienes que darle tiempo, tío Para que Francis te pueda ver a la cara Yo sé Pero imagínense si yo me siento abrumado Rebasado ¿Cómo se debe estar sintiendo ella ahora? Y para ella es aún peor Insisto que alguien tiene que estar con ella Para ayudarla a tratar de entender esta situación Yo voy a tratar de estar con ella Francis Francis Francis, déjame entrar Necesito hablar contigo Francis Voy a entrar A suceder No te voy a imaginar He hecho string No te voy a estudiar Disculpe ¿Por qué? Francis, entiende que mi tío tampoco sabe a nada Claro Claro, por eso siempre hubo diferencias No digas eso Es la verdad Siempre tuvieron preferencia por ti Siempre Claro que no Mi mamá y mi papá siempre nos quisieron igual, Francis Nos educaron de la misma manera Tú y yo siempre vamos a ser hermanas No No, la verdad es que tú no eres mi hermana, Angélica Y mis papás fueron quienes fueron De la noche a la mañana me quedé sin familia Oye, me no digas eso, ¿eh? No te equivoques, Francis Tú y yo siempre vamos a ser hermanas ¿Tú lo sabías? Claro que no Soy hija de mi tío Lucas Y de una señora que se llama Beatriz No, Francis No Tú eres hija de un señor que se llama Felipe Y de una señora que se llamaba Consuelo Y yo siempre voy a ser tu hermana Siempre Hola, Miguel Ángel Angélica, ¿cómo estás, mi amor? Perdóname por no contestarte antes ¿Y cómo está Andrea? Pues bien, 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 está dormidita ahorita ¿Y tú? ¿Cómo está? Pues no, muy bien Tuvimos un problema familiar Ahorita estoy con Francis ¿Oye, qué fue lo que pasó? ¿Cómo para que me lo digas así? Yo preferiría contarte después ¿Quieres que vaya a verte? No, no es necesario Con escucharte Me siento mucho mejor Ángel, que te amo Yo también Todo va a estar bien, ya verás Estoy segura que sí No, no, no ¿Cómo te sientes? Viendo las fotos me doy cuenta De que no hay ninguna foto De tu mamá embarazada de mí Francis Tú siempre vas a ser mi hermana Y a mí me encargaron cuidarte Y protegerte siempre Así que ya te fregaste, Rana Siempre ha sido una carga muy dura para ti, ¿verdad? Pues nada más poquito ¿Te acuerdas cuando jugábamos a la comidita? ¿Las escondidas? Sí Tuvimos una infancia padre, ¿no? ¿Te acuerdas la primera vez que fui a la escuela? ¿Cómo no? Si no dejabas de llorar Sí, mi mamá Tu mamá Tu mamá tampoco dejaba de llorar Como me imagino que yo tampoco voy a dejar de llorar Cuando lleve a Andrea a la escuela Y yo con Santiago también voy a llorar mucho Uy, ¿te acuerdas del topete? Ay, ¿cómo no? Bueno, qué bárbaro No dejaba de hablar, ¿te acuerdas? Pero todo el tiempo Y no te acuerdas cuando mi mamá le decía A ver, escuincle El día que tengas una hija Te vas a arrepentir de todas las tonterías y travesuras que has hecho ¿Te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo ¿Crees que ella tenga hijos? Ay, pues no sé Pero no me gustaría ser su hija Bueno, ¿y después de las mordidas que le metías? Ay, ya sé Ay, pero es que súper molestaba, caray Siempre la agarró Sí, no, Francisca ¿Cómo estás? Bien, Ángel, ¿cómo estás? Sí, ya me voy Gracias Hoy anoche hablé con Ángel Que me dijo que pasó algo terrible en su familia ¿Qué pasó? Sí, sí, la verdad es que las cosas están muy mal ¿Sí, de plano? Sí, es un tema bien fuerte Llévame a su casa, ¿no? Para saber que está bien Sí, sí, vamos Bueno, pásate Bueno, pudiste haber tenido la delicadeza de avisar Que te ibas a quedar a dormir aquí Te pido una disculpa, Franco Pero con todo lo que pasó La verdad es que no se me ocurrió Bueno, explícame qué fue lo que pasó A ver si te puedo dar una disculpa Bueno Francis descubrió que no es hija de mi mamá y mi papá ¿Qué cosa? Es hija de mi tío Lucas y de una señora que se llamaba Beatriz Pero de tu tío Lucas Amor, siento mucho lo que pasó, en serio Espero que entiendas que lo último que me pasaba por la cabeza era hablarte No, claro que lo entiendo Claro que lo entiendo Y considero que lo que hiciste fue lo correcto Te quiero decir que si necesitas algo mío, pues avísame, yo las quiero ayudar Pues sí, te quería pedir algo Quiero quedarme aquí hasta que mi hermana se sienta mejor Claro, claro, por supuesto que sí ¿En serio? Mi amor, ella es tu hermana Está en problemas y te necesita Tienes que estar con ella Claro Ahora entiendo A ver, Franco, por favor, ¿sí? Me da gusto ver que estás bien Está bien, gracias Disculpa por no haber hablado más a tu casa No te preocupes, yo sé que Laura se encargaba de mantenerte al tanto de todo ¿Sí? Sí, fíjate que la pobre estaba muy preocupada Pero, ¿sabes? Eres un hombre con suerte, hermano Porque no es la única que andaba preocupada por ti Ahora entiendo por qué te querías quedar a dormir aquí No te preocupes, no te preocupes 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 ¡Gracias!